Música Dicen las mujeres, estoy guapa contigo Dicen las mujeres, estoy guapa contigo Quiero que me den el tiro de valhilo Quiero que me den el tiro de valhilo El tiro de valhilo, quiero que me den Música Dicen Miguelina, creo que me muero Dicen Miguelina, creo que me muero El tiro de valhilo, es lo que yo quiero El tiro de valhilo, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, es tiro de valhilo Música 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 Oiganse mujeres, dejen de gritar Oiganse mujeres, dejen de gritar El tiro de valhilo, se lo voy a dar El tiro de valhilo, se lo voy a dar Se lo voy a dar, el tiro de valhilo Música 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 Me dijo Ramírez, creo que me muero Me dijo Ramírez, creo que me muero El tiro de valhilo, es lo que yo quiero El tiro de valhilo, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, el tiro de valhilo Música 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 Y Pico Nacion en la casa Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias!